De pie y con un prolongado aplauso, los parlamentarios alemanes han despedido a la canciller saliente Angela Merkel. Tan solo no han aplaudido los diputados de la ultraderecha, los de Alternativa por Alemania. Angela Merkel ha presenciado desde la tribuna de invitados la toma de posesión de su sucesor Olaf Scholz. Y hoy también han prestado juramento el nuevo canciller y los miembros de su gobierno, el primero paritario en la historia de Alemania, una nueva fórmula también de coalición con socialdemócratas, verdes y liberales, un tripartito. Las primeras visitas del canciller Scholz al exterior van a ser a París y a Bruselas como es tradición. Olaf Scholz ya es el noveno canciller de Alemania, el cuarto socialdemócrata y el cuarto desde la reunificación. 63 años, casados, sin hijos, nacido en Vesfalia pero afincado en Hamburgo. Olaf Scholz ha sabido presentarse como el continuador del estilo de gobernar de Angela Merkel y al mismo tiempo el que iba a terminar con el estilo de gobernar de Angela Merkel. Hace apenas dos años la militancia socialdemócrata lo rechazaba como jefe del partido. Hoy ha conseguido formar el nuevo gobierno alemán, un tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales, paritario por primera vez en la historia, sin contar al canciller. Ocho mujeres, ocho hombres y con un ministro de origen turco por primera vez en un gobierno alemán. Por delante, como primer reto, superar la pandemia, la digitalización, la protección del clima, la estabilidad financiera. Si durante 16 años de Angela Merkel a veces se ha puesto en duda la vocación europeísta de Alemania, este gobierno tripartito ha lanzado toda una declaración europeísta en favor de una mayor integración europea. Empezando por la política exterior. Yo creo que continuidad sería más importante que un cambio y en el contexto europeo vamos a trabajar con España, con Francia, con Italia. Angela Merkel ya es historia de Alemania. 16 años y 16 días de canciller se ha ido discreta desde la tribuna de oradores con el Bundestag puesto en pie.